Juan Pablo Ruiz, él es el único colombiano que en dos oportunidades ha coronado la cima del Éveres y junto a todos sus compañeros están haciendo esta convocatoria para poder ayudar a todos aquellos cherpas que son los pobladores que ayudan a los escaladores cuando tienen estos retos. Qué buena iniciativa, Eliezer, cuéntenos usted toda la información y a Juan Pablo un saludo bien especial. Eliezer, hola. ¿Qué tal compañeros? Un cordial saludo. Estamos con Juan Pablo Ruiz, jefe de expedición en tres ocasiones en el Éveres, ¿no? ¿Cuál es la actualidad después de esa tragedia lamentablemente que sucedió hace algunas semanas, Juan Pablo? Bueno, la zona de los cherpas que está entre Canmandú y la base del Éveres fue la zona más afectada por el terremoto. Hemos comunicado con Adnur, que ha sido nuestro cirdar o jefe de porteadores en las diferentes expediciones al Éveres y realmente las situaciones críticas, según nos han informado, cerca del 60% de las casas de los compañeros nuestros que nos han apoyado en las expediciones, están hoy en el piso. ¿Cómo van a contribuir ustedes para que todos los televidentes se enteren, Juan Pablo? Bueno, nosotros hemos creado un fondo en la Corporación de Montañismo a la Cumbre, en el Banco de Colombia, y vamos a buscar la auditoría de una empresa, quizá la Price Waterhouse, para que haga la auditoría, digámoslo así, de la recolección de los fondos. ¿Después de este episodio se puede pensar en un regreso de ustedes allá? Bueno, nosotros tenemos, ya digamos somos 10 colombianos, llegado a la cima del Monte Éveres, pero obviamente hay muchas montañas en el Himalaya por escalar, y la idea es hacer el Monte Canchenchunga, que es la menos visitada de todos los ocho miles, es la tercera montaña más alta del mundo, y esperamos hacer de pronto una expedición entre todos los colombianos, que hemos llegado a la cima del mundo, hacer un equipo nuevamente, y ir juntos al Canchenchunga.